listos se va a dar la partida listos segundos apenas todas en sus respectivos puestos partida, salieron las participantes en el clásico ciudad de Caracas de la temporada del 2012 la yegua Grovela se fue de manos en la salida y queda en el último lugar viene Taormina por la parte central de la cancha a tomar la punta y la cunda, corre en el segundo ahora por dentro Gorducha viene pasando al tercero, en el cuarto Ruzumbaye Sister en el quinto puesto National Pass y se quedó Grovelas en el último lugar dominando Taormina el clásico ciudad de Caracas en 23 segundos y 4 quintos los primeros 400 metros Gorducha pasó al segundo lugar, corre a un cuerpo en el tercero por la parte interior de la cancha Iracunda, en el cuarto anda Ruzumbaye Sister luego en el quinto National Pass y sexta y última Grovelas Gorducha por fuera contra Taormina Taormina dominando a Gorducha que le sigue persiguiendo por fuera y la iguala y pelean cabeza a cabeza mientras tanto en el tercero Ruzumbaye Sister en el cuarto lugar Iracunda en el quinto está avanzando le llegó a National Pass con Grovelas cuando se acercan a la última curva pero ahora es cuando Giancarlo Rodríguez trae yegua entran en la recta final en 47'3 para 800 metros Taormina dominando la carrera Gorducha sigue cerquita allí en el segundo pero ya la yegua de Juan Carlos Ávila tomó dos cuerpos en la punta adelante Taormina Gorducha en el segundo lugar Ruzumbaye Sister en el tercero dominando Taormina vuelve Gorducha por la parte exterior Taormina adelante con Giancarlo Rodríguez se las trae hasta la raya domina Taormina insiste Gorducha ganó Taormina segunda Gorducha en el tercero Ruzumbaye Sister en el cuarto Iracunda luego en National Pass y en el último lugar está entrando Grovelas gracias